Hola gente de youtube, buenas tardes, soy un nuevo video para mi canal y hoy voy a poder dar este modulo de salva a mi iPhone y soy nivel 84, soy nivel bajo para mi porque he renacido he renacido voy a ver cuantas veces he renacido he renacido 4 veces por eso soy nivel 85 y les voy a explicar como conseguir a todos los personajes bueno a los personajes que tengo voy a explicar como pueden ver como pueden ver tengo 133.360 esas monedas no, no llego voy a ir a conseguir a Sonic bueno, ya lo tengo y también tengo a Tails en la casa pero les voy a enseñar como conseguirlos y voy a enseñar como conseguir a Sonic para el que ya sepa conseguir a Sonic voy a saber que es muy facil lo que tienes que hacer bueno, escúbeme si se ve mal porque mis computadores están mas o menos tengo muchas cuestiones abiertas lo que tienes que hacer para conseguir a Sonic a ver, primero primero voy a explicar para ponerte un personaje tienes que encontrar un carnet el carnet del personaje y para ponerte y para ponerte el personaje tienes que ir a a ver, tienes que ir a menú carácter ponerte o a tu personaje a los personajes por ejemplo a Tails, Sonic con Tails y ahora me puse en a Tails y para conseguir a Sonic es bien facil primero, para conseguir a Sonic tienes que subirte en ese fierro de ahí yo lo voy a hacer para que vayan que no es tan difícil lo único que tienes que hacer para conseguir a Sonic es montarte en ese fierro aunque a mi ya no me va a aparecer el carnet de Sonic pero ustedes seguro si por eso voy a hacer voy a poner esto no uy no es fácil bueno voy a intentar calcular bien el ángulo uff me moví ahí si ya uff uff casi llego pero bueno la cosa lo único que tienes que hacer es hay aquí y llegar a ese fierro y dejar que el fierro los guíe hasta el carnet que creo que el carnet está por por acá creo que el carnet el carnet está acá casi por acá voy a ver voy a ver que hace estos círculos voy a ver que hace estos círculos hacerme un Roblox Center bueno muy bien jiji hija bueno ahora para conseguir a Tails es bien fácil además tienes que ir hasta no no pero para conseguir a Tails tienes que venir acá al mundo 2 oye perdido y para conseguir a Tails lo que tienes que hacer es primero para conseguir a Tails hacer el parkour que te piden ay no se preocupen pero tal paso soy muy malo en los parkours lo que tienes que hacer lo que tienes que hacer es venir por acá y subir acá y acá está el carnet de Tails si mal no me equivoco si mal no me equivoco acá está el carnet de Tails y aquí cuando lo agarres te equipas a Tails y ahora vamos a por cuchillos que creo que es nudillos en realidad sonico personas ahora las cosas para conseguir a Knuckles tienes que tener dos renacimientos tienes que tener dos renacimientos para entrar al portal de conseguir a Knuckles no para conseguir a Knuckles la cosa es como yo ya tengo Knuckles a ver a ver si no me equivoco ya ya lo monté aquí justo acá en el aro está donde Knuckles tienes que entrar acá Valle Ovi Rancho o sea el Valle de la Esmeralda tienes que cruzar todo esto como siempre en el parkour porque no se que tienen con los parkour no se que los parkour se están rotos bueno en los momentos les voy a enseñar a conseguir los personajes que tengo porque los demás no todavía no los consigo y para que sea 100% efectivo les voy a enseñar nomás lo que tengo no me lo permuto y cuando consiga más personajes yo les voy a enseñar como conseguir los demás gracias en la parte 2 no se preocupen y ahora luego tienes que entrar acá Colina Esmeralda venir bueno hacer lo que quieras primero creo que lo primero sería recolectar y para ir con Knuckles por ejemplo ahí está el inicio tienes que venir acá yo voy a agarrar esto y ahora creo que tienes que hacer esto sí pero creo que mínimo para hacer esto tienes que hacer un nivel muy grande mira lo normal que se hace acá es hacer esto y llegar hasta ahí pues ahí tengo un truquito gente el truquito es hacer esto esperen este no es el truquito es como se hace tiene que caer les voy a enseñar así es como se hace gente así es como se hace y tiene mira así es como se hace yo tengo un truquito tienes que caer acá y luego caer acá y luego caer acá y luego caer acá y acá está el carnet de Knuckles y luego lo tienes que hacer bueno eso no es lo que tienes que hacer pero yo tengo un truquito gente el truquito es hacer esto miren y así subir es un truquito que creo que no me va a salir mucho ay no 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 me sale a ver justo no me sale conmigo y aquí está ese es un truquito que es para un poco más de niveles bajos pero igual te sirve igual te sirve y hacerlo bien y acá está el carnet de Knuckles voy a agarrarlo uff no agarrarlo pero bueno así es como consigues a Knuckles Sonic y Tails espero que les haya gustado este video y no me voy antes bueno ahora unos tips bueno no me voy a ir pero espero que les haya gustado la parte de cómo conseguir las imágenes ahora les voy a dar unos tips para subir de nivel rápido lo primero que tienes que hacer para subir de nivel rápido sería agarrar las esmeralditas lo único que tienes que hacer es ir a por las esmeraldas o por los aros y si no sirvas pero yo no llevo los aros si no llegas a los aros no mas agarra esmeraldas o entra a carreras o entra a carreras ahorita cuando entro a una carrera les voy a enseñar les voy a enseñar en la carrera que sería bueno no toco un cofre vamos a abrirlo mira justo eso es lo que tienes que aprovechar triple anillos puedes agarrar todo yo subí a nivel 99 ya estoy a punto de llegar a nivel 100 yo subí a nivel 100 en casi 20 minutos cuando ya tienes varios renocimientos cuando ya tienes varios renocimientos cuando ya tienes varios renocimientos es mucho más fácil ahora la cosa de acá es que con shift haces la bolita y si avanzas así creo que si vas así es más difícil pero como yo tengo mucho nivel a mi si si me sale y ahora si me voy a enseñar a farmiar aros si vas a decir que no llegas el aro mira esta es la carrera que mas necesitas unirte la carrera como se llama la carrera la carrera la carrera que es del mundo normal no es no es tan necesario porque no tiene tantos aros tiene creo que solo uno de 500 lo que tienes que hacer acá es farmear este aro esperense voy a hacerlo para farmear este aro lo único que tienes que hacer es mantener espacio y este aro y este aro nomas tienes que hacer así bien fácil mantener espacio sin soltar y miren este aro esta casi por la tierra no es necesario ser nivel 20 ni 50 ni 1000 ni nada nomas entras y recoges todos los los aros bien fácil gente bueno y espero que ahora si espero que les haya gustado este video y un saludo miren en los comentarios comenten bueno bye bye